El Fútbol Club Barcelona ha conservado esta temporada el paquete de entradas y abonos Hospitality que ofrecía en el Spotify Camp Nou, adaptado a la realidad del Estadio Olímpic Luis Companys. El Club Barcelonista ha efectuado una inversión de 20 millones de euros en reformar el Estadio, más 4 millones anuales de alquiler de las instalaciones al Ayuntamiento. El Club Barcelonista está muy satisfecho con la respuesta obtenida por parte de los clientes que ya adquirían la experiencia Hospitality en el Spotify Camp Nou, en algunos casos desde 1997. Hay 2.000 localidades para abonos Hospitality, prácticamente igual que en el Camp Nou. La Sala Cupra da acceso directo a las localidades de Sagona Gradería. Dispone de una terraza con vistas a la anella olímpica. Una pulsera especial da acceso a las salas VIP, distinta a la pulsera de palco. Y hay amplio servicio de catering y de bar. El catering se adapta a las peculiaridades gastronómicas del lugar de origen del equipo que se enfrenta al Barcelona. Algunos abonos, pagando una cuota adicional, disponen de una de las limitadísimas plazas de aparcamiento que el Ayuntamiento ha permitido utilizar al Barcelona. Hay acceso ilimitado para los abonados a la Hospitality durante todo el partido, desde una hora y media antes. El Día del Sevilla, al coincidir con el concierto de Sabina, desde dos horas antes. En partidos de relevancia especial habrá animaciones. Hay servicio de guardarropía y una amplia oferta gastronómica. Una de las novedades es que ahora todas esas localidades están en tribuna. En el Camp Nou estaban repartidas por distintas zonas. Las dos salas VIP, Sala Cupra en Sagona Gradería y DAM en Primera, tienen acceso directo a las localidades. Se incluyen visitas al museu, así como invitaciones a partidos de distintas secciones, para que la experiencia sea de todo el año, no solo de día de partido. Se pueden adquirir paquetes Hospitality a partir de 6.900 euros por temporada y partidos sueltos a partir de 355. Las localidades de Sagona Gradería, acceso directo a la Sala Cupra, tienen la ventaja de la visibilidad. De hecho, es la misma que hay desde la Lodge del Camp Nou. Otro servicio que se puede adquirir de forma adicional es el conocido como Star Pass, una experiencia extra que se puso en marcha en el Barça-Sevilla. La posibilidad de asistir a la llegada del equipo para estar junto a los jugadores cuando bajan del autocarro. Las localidades de Primera Gradería, acceso a la Sala DAM, tienen la ventaja de encontrarse justo al lado del palco de autoridades de Luis Companys y de ver en primera fila la salida de los jugadores, así como el calentamiento. Una de las cosas que llaman la atención de las gradas reservadas para los paquetes Hospitality es que algunas de las butacas, distintas a las del resto del Estadi, están personalizadas con el nombre del cliente. El perfil de los clientes del abono Hospitality es el de empresas de todo tipo que lo utilizan como herramienta de fidelización de sus clientes o para sus sponsors. Ceden la localidad a quien creen conveniente. También hay clientes a título particular, no empresas, que cogen el abono VIP de temporada, según explica un protagón del club. Actualmente hay más de 300 clientes. Lo más habitual es que un solo cliente disponga de varias localidades. Ahora hay dos salas VIP, mientras que en el Spotify Camp Nou había hasta 5, repartidas por todo el estadio, para los abonados del hospital. Lo que para algunos ha supuesto una mejora. Las salas, espectaculares, se han remodelado para adaptar el espacio a las necesidades de los clientes. En el Estadio Olympic se han hecho otras muchas adecuaciones. Por ejemplo, el vestuario del primer equipo se ha ampliado respecto al que había, juntando dos vestuarios de los existentes anteriormente.